Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com Vamos con química, segundo de bachillerato y vamos a hacer un problema de termoquímica donde tendremos que aplicar la ley de GES para poder resolverlo El problema dice lo siguiente Para el proceso del óxido férrico sólido más aluminio para dar el óxido de aluminio más hierro según la reacción que tenéis ahí la reacción ya está equilibrada Nos pregunta que calculemos cuál será la entalpía de la reacción en condiciones estándar y el calor desprendido al reaccionar 16 gramos de óxido férrico con cantidad suficiente de aluminio Como digo, la reacción ya se encuentra ahí perfectamente balanceada el óxido férrico sólido más el aluminio para dar el óxido de aluminio más 2 de hierro y nos pregunta la entalpía primero en condiciones estándar y el calor que se desprende cuando hacemos reaccionar 16 gramos de óxido férrico Para ello, los datos que nos da el problema son la entalpía de formación la entalpía de formación del óxido de aluminio y del óxido y del óxido férrico Ahí las tenéis Para el caso del óxido de aluminio menos 1662 kJ por mol Para el caso del óxido de hierro traes menos 836 kJ por mol También ya tenemos calculados los pesos moleculares tanto de uno como de otro Para el óxido férrico 159,7 y para el óxido de aluminio 102 gramos Muy bien, vamos entonces ahora a comenzar el problema Bueno, como decía nos están dando los calores de formación las entalpías de formación tanto del AL2O3 como del óxido férrico Ahí tenemos colocadas cuáles serían las reacciones de formación de un caso y de otro Bien, entonces lo que tenemos primero es que, como nos pregunta el apartado A nos está preguntando que calculemos cuál es la entalpía de formación la entalpía estándar de la reacción que tenemos arriba lo que tenemos que ver es a partir de las dos ecuaciones que tenemos sus entalpías de formación cómo podemos llegar a la ecuación a la reacción que nos da el problema Entonces para ello es aplicar la ley de Hess mediante estas dos reacciones llegar a la tercera y lo único que tenemos que tener en cuenta es la, por así decirlo la entalpía de los productos restarle la entalpía de los reactivos Bien, fijaos para ello es muy fácil fijaos nos está dando la entalpía por un lado de formación del AL2O3 y el AL2O3 lo tengo, si os fijáis a la derecha ¿Vale? En mi reacción ¿Dónde está? Está también a la derecha por lo tanto si esta entalpía voy a poner en otro color si a esta entalpía le llamo 1 y a esta entalpía le llamo 2 significa que en el caso de la primera la primera está bien va como debe porque el AL2O3 se encuentra a la derecha que coincide con el AL2 que se encuentra también allí en la reacción a la derecha por lo tanto esta va como debe esta va a ser positiva o vamos a sumarla por el contrario vamos a ver qué ocurre con la segunda la segunda que es la formación del óxido férrico el óxido férrico se encuentra a la izquierda en mi reacción se encuentra aquí a la derecha por lo tanto le tenemos que dar la vuelta por lo tanto para poder calcular la entalpía estándar la entalpía estándar de la reacción que tengo arriba pues tiene que ser igual a menos 2 menos 2 más 1 es decir más la primera reacción esto llevándolo ya a números sería menos menos 836 kilojulios por mol menos ya termino 1662 kilojulios por mol hacemos los números de todo esto y el resultado lo hacemos con la calculadora vale pues ahí tenemos entonces el resultado que serían de menos 826 kilojulios por mol repaso repaso si queréis un poco rápido todo es decir yo tengo que aclarar la entalpía estándar vale no me dan no me dan la entalpía de la reacción inicial pero si me dan dos las dos entalpías de formación de dos de las sustancias que intervienen en esa reacción vale que son esta y esta esta y esta entonces lo que voy a intentar es aplicando la ley de GES conseguir que a partir de estas dos entalpías de formación conseguir la entalpía de mi reacción vale sería cuestión de que apliquéis de que nos fijemos ahora en estas dos reacciones y siempre fijemos en los productos que tengo en mi reacción y los reactivos que tengo en mi reacción y ver donde están colocados en las reacciones en las reacciones en este caso reacciones de formación vemos que el L2O3 coincide con el L2O3 como producto por lo tanto esa será o va a ser sumada hay que sumar esa entalpía mientras que por el contrario el óxido férrico en la entalpía que me dan de formación se encuentra a la derecha y allí se encuentra a la izquierda con lo cual hay que darle la vuelta hay que restarla por lo tanto la entalpía estándar será igual a menos la segunda que le he tenido que dar la vuelta más la primera ¿de acuerdo? bien la segunda es menos menos 836 y la segunda es más menos 1662 el resultado es menos 826 kilojulios por ¿de acuerdo? entonces ya estaría la primera parte contestada ahora lo que me dice es que el problema que calcule que calcule a ver a ver el calor desprendido al reaccionar 16 gramos de óxido férrico muy bien pues entonces lo único que tengo que hacer es aplicar una serie de factores de conversión para para llegar a la solución del problema es decir yo parto de que tengo 16 gramos de óxido férrico de Fe2 o 3 ¿vale? y esto lo primero que vamos a hacer es convertirlo en moles para convertirlo a moles aquí voy a tener que colocar la masa molar del óxido férrico es decir 159 7 gramos que hay en un mol ¿de acuerdo? y ahora esto multiplicarlo por la energía que se desprende en un mol es decir estamos hablando de menos un mol menos 826 kilojulios ¿de acuerdo? así sería el planteamiento para este cálculo hacemos los números y los resultados bien como digo después de aplicar los números y coger la calculadora pues nos queda un resultado de menos 82,8 kilojulios ¿vale? la reacción es exotérmica como me dice el calor desprendido puedo decir darlo en positivo es decir se desprenden 82,8 kilojulios yo creo que es bastante sencillo una vez que ya tengo la estequimetría hecha o perdón tengo calculada la entalpía de reacción lo único que me queda es a partir de los 16 gramos de óxido férrico primero convertirlo convertir ese dato en moles que es mediante este factor de conversión y ahora aquí aplicar la la energía que se desprende en un mol para que nos dé menos 82,8 ¿de acuerdo? muy bien vamos entonces a ver con el apartado B que ya veréis que el apartado B es muy sencillito el apartado B lo que nos está pidiendo es que calculemos cuál es la masa la masa de óxido de aluminio que se obtiene en el apartado anterior bueno este no es un apartado propiamente dicho ya de termoquímica sino que sería de disoluciones pero bueno es fácil o sea únicamente podemos hacerlo bien por factores de conversión podemos hacerlo por regla de 3 podemos hacerlo por varias maneras ¿no? ¿por qué? porque tengo tengo las dos masas morales entonces bueno pues si vamos a la reacción a la reacción inicial me está pidiendo cuánto óxido se forma a partir de los 16 gramos bien pues si con un mol del óxido férrico se va a formar un mol del óxido de aluminio con los 16 gramos se van a formar X es decir no tiene más ciencia yo creo que se debe entender bien es decir si con los 159,7 gramos de Fe2O3 se van a producir los 102 gramos de Al2O3 ¿de acuerdo? así sería bien pues con los 16 gramos de de Fe2O3 se van a producir X ¿de acuerdo? hacemos los números y para este X sería cogemos la calculadora y hacemos los números y ese sería entonces ya el resultado que son 10,2 gramos después de calcular esta regla de 3 bien como os decía antes este problema aparte de poder solucionarlo como una regla de 3 lo podemos también hacer por factores de conversión ¿no? entonces ¿cómo lo haríamos? pues también muy sencillo la masa de Al2O3 que quiero calcular yo parto de los 16 gramos de Fe2O3 vamos a convertir estos gramos de Fe2O3 los vamos a convertir a moles para ello lo tendremos que multiplicar muy bien pues lo tendremos que multiplicar por los gramos que es un mol es decir 159,7 gramos mol es el mol arriba ¿de acuerdo? muy bien teniendo en cuenta que reaccionan mol a mol es decir reaccionan un mol de Al2O3 partido un mol de Fe2O3 y digo que reaccionan mol a mol por la estequiometría de la reacción la estequiometría de la reacción veis que reacciona 1 con 1 1 con 1 por lo tanto aquí la reacción será 1 a 1 si no fuese 1 a 1 que es lo que tendríamos que cambiar y ahora esto todo multiplicarlo por la reacción en gramos de la Al2O3 es decir 102 gramos de Al2O3 que hay en 1 de Al2O3 esto ahora multiplicamos y de nuevo llegamos a la misma conclusión de que esto son 10,2 gramos vale es decir son dos formas de hacerlo bien por regalo de 3 o bien por factores de conversión en función de que guste más o no guste más o sea o nos lo exijan de una manera o no lo exijan de otra de acuerdo un problema sencillo tipo de selectividad donde tenemos que aplicar en un primer momento la la ecuación de GES y después combinarlo un poco con el apartado de reacciones de acuerdo espero que lo hayáis entendido bien y gracias por visitar www.prepararlaselectividad.com